En México no se ha acabado la corrupción, como asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo el excandidato presidencial Ricardo Anaya y descalificó la asistencia del mandatario a la ONU el próximo 9 de noviembre para abordar ese tema. En un nuevo video difundido en sus redes sociales, Anaya Cortés dijo que la fórmula mágica del presidente debe barrer las escaleras de arriba para abajo para acabar con la corrupción no ha funcionado. De arriba para abajo y las casas de Bartlett y de Irmeréndira, los contratos de su prima Felipa, de arriba para abajo y los videos de su hermano Pío López Obrador y los de su otro hermano Martín López Obrador recibiendo fajos de dinero en efectivo. Ah, y también es corrupción proteger a Lozoya y perseguir a los opositores. El panista recordó la más reciente publicación de The World Justice Project, en el que solo hay cuatro países con más corrupción que México, por lo que insistió en que es de lo que menos puede presumir López Obrador en el mundo. Por ese motivo, dijo que la visita de AMLO a la Organización de las Naciones Unidas resultó una farsa. Será nada más falta que ahí en la ONU aparezca primero Nicolás Maduro hablando del crecimiento económico y la prosperidad en Venezuela, que siga Díaz-Canel sobre democracia y derechos humanos en Cuba y que cierre López Obrador hablando de combate a la corrupción con una presentación que muestre los videos de sus dos hermanos recibiendo la ANA en efectivo. El excandidato presidencial concluyó con que el problema de la corrupción sí tiene solución. No nos tenemos que resignar, pero el camino no es el de las palabras huecas. El camino son las instituciones, los contrapesos y, sobre todo, la verdad como medida de la vida pública.